Tengo fe, Nicaragua libre, tengo fe en que no hará falta más dolor, tengo fe Duelen el alma, son tantas vidas que no vuelven más, hierven la sangre Tantas familias que sufriendo están, no te das cuenta Que al disparar matas tu alma, cuanta inconsciencia, donde quedó la empatía humana Creo en vos, Nicaragua libre, creo en vos, Nicaragua llena de color Nicaragua libre, creo en vos, Nicaragua libre, creo en vos Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Amigos tengan todos buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta última edición de la semana De Noticias en la Mañana a través de nuestra plataforma en redes sociales Radio Darío 89.3 Es un placer estar con ustedes, mi nombre es Francisco Torres Tapia y estaré llevándoles el detalle de las informaciones que hemos preparado para este día Como siempre les reitero la invitación para que interactúe y sea partícipe de esta transmisión Siempre dejando un me gusta o un me encanta abajo de la transmisión Comentando cada una de las noticias que estaremos presentando en esta edición Y principalmente compartiendo nuestra transmisión en vivo Para que, así como usted se informa en este momento A través de Noticias en la Mañana Sus amigos en las redes sociales estén al tanto con nosotros Mientras tanto nosotros Iniciamos con las informaciones de este día Y ante la falta de voluntad Que ha mostrado el gobierno Del presidente Daniel Ortega En la mesa de negociación Junto a la Alianza Cívica por la Justicia Y la Democracia El diputado europeo Ramón Jauregui Que encabezó la misión europea Que visitó nuestro país el pasado mes de enero Ha posteado hoy y por la mañana En su cuenta de Twitter Que la delegación del Parlamento Europeo Que visitó Nicaragua Pedirá a Federica Mogherini Quien es la principal diplomática de la Unión Europea Que inicie el proceso de sanciones al régimen de Ortega Por la falta de voluntad negociadora de su gobierno De acuerdo a Ramón Jauregui Han redactado una carta Corrijo Que publicarán el próximo miércoles En Estrasburgo Cuando se cumple el primer aniversario De las protestas en nuestro país Es decir, el 18 de abril próximo Esta información usted la encuentra En nuestra página de Facebook Únicamente aquí en nuestra página Vea nuestros posts Y vea la publicación que ha hecho El diputado europeo Ramón Jauregui Mientras tanto Continuamos con las noticias Ayer la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Ofreció una rueda de prensa En la misma Han agregado Que el próximo 22 de abril Una misión electoral De la Organización de los Estados Americanos Estará visitando Nicaragua Para hacer una propuesta De reformas electorales Al gobierno del presidente Ortega Y también han aclarado Que no Se sentarán en la mesa de negociación Junto a la delegación del gobierno Hasta que este no haya cumplido Los acuerdos Que ya están firmados Darío Noticias La esperada falta de cumplimiento Del gobierno En avanzar en los acuerdos El pasado 3 de abril Se denunció el plazo establecido En las negociaciones Sin encontrar consenso En los temas de verdad Justicia, preparación Y no repetirión Y en lo relacionado Con el fortalecimiento De la democracia Y reformas electorales Reiteramos que el 2 de abril Que incluye La creación de una comisión De la verdad creíble Y fundar la paz De una justicia Transicional Así como las elecciones Anticipadas Son indispensables Para superar La crisis Sobre política En el país La posibilidad De una solución Negociada A la actual crisis Se alega Cada vez más Por la falta De interés De gobierno Lo que debe ser Un periodo de reflexión Para el gobierno Se ha convertido En una oportunidad Perdida De mostrarle A los pueblos nicaragüenses Y a la comunidad Internacional Un líquido de compromiso Con el proceso De negociación En estos momentos Mundiales Que enfrenta La paz Cuando el gobierno Demuestre Que está dispuesto A implementar El cumplimiento De los acuerdos Ya firmados La Alianza Cívica En paralita A continuar El proceso De negociación El equipo Negociador De la Alianza Cívica Con el apoyo De los testigos Y acompañantes Ha invocado Su trabajo A partir del 3 de abril En el seguimiento Y cumplimiento De los dos acuerdos Descansados Hasta la fecha Y que son Acuerdos Para la facilitación Del proceso De liberación De personas privadas De libertad De conformidad Al ordenamiento Mónico del país Y las respectivas Obligaciones Internacionales De Nicaragua En este ámbito Y El acuerdo Para fortalecer Los derechos Y la garantía Ciudad Sos vistos El 27 Y 29 De marzo Respectivamente A la fecha De hoy Y a pesar De contar Con el apoyo Del Comité Internacional De la Cruz Moja Desde el 29 De marzo No se ha liberado A un solo preso Político Bajo el acuerdo De liberación Darío Noticias Diputado del Frente Sandinista Jacinto Suárez Ha intentado Desestimar Las declaraciones De Monseñor Silvio José Báez Quien declaró A la prensa Independiente Perdón El día De antier Miércoles Cuando dijo Que fue informado Por parte De la Embajada De los Estados Unidos Sobre un plan Para asesinarlo Silvio Báez Quien es considerado El obispo Católico Más crítico Del gobierno Del presidente Daniel Ortega Denunció Que hace unos meses Fue informado Por el gobierno De Estados Unidos De que en Nicaragua Había un plan En su contra Presidió una llamada Del departamento De política De la Embajada De los Estados Unidos Para decirme Que tenían Plena certeza Que había Un plan Para asesinarme Que tuviera cuidado Porque iba a ocurrir En los próximos días El caso Del obispo Báez No es aislado Aseguran Altos jerarcas De la iglesia Católica Nicaragüense Carlos Avilés Vicario De la arquidiócesis De Managua Aseguró Que las amenazas Contra sacerdotes No han cesado Desde que iniciaron Las protestas Contra el gobierno Varios obispos Han sido amenazados Uno más Uno menos Eso depende De la situación Que toman Por la verdad Por la justicia Hay gente fanática Que es incapaz De entender Lo que viene Del evangelio Las autoridades Gubernamentales No han prestado Oídos A las amenazas Contra Silvio Báez Y otros sacerdotes Porque carecen De fundamento Y pruebas Aseguró A la voz de América El diputado sandinista Jacinto Suárez Yo creo que es poco creíble Eso De que estén diciendo De que Se tiene que ir Porque lo están amenazando De que se tiene que ir Al Vaticano Yo no creo que sea Una cosa Seria Y consistente Porque ni siquiera Dan La más mínima evidencia De que eso sea cierto Luego de las amenazas Contra el obispo Silvio Báez El papa Francisco Le notificó Que será enviado Al Vaticano Para continuar Su trabajo pastoral Donaldo Hernández Voz de América Nicaragua Continuamos informando En noticias En la mañana Gracias a quienes Nos acompañan A esta hora En nuestra edición Saludos para Violeta Mena Buenos días Bendiciones Dice su comentario Para nuestros fans Destacados Zaira Meredes Romero Buenos días Ayubelca Jiménez López Buenos días Bendiciones a todos También A Eduardo Eduardo Ferrofino Además Para María Solís Buenos días A todos A los que hacen posible Esta transmisión Dice Su comentario A Humberto Mesa Queremos A Silvio Báez Como Presidente De nuestro país También para Zaira Meredes Romero Lo he dicho Es uno de nuestros Fans destacados Y para cada uno De los que nos Ven a esta hora Ayer también Juan Sebastián Chamorro Quien es miembro titular De la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Ha dicho Que lo que hace El gobierno Es un juego De publicar Comunicados Cada día Y es que ayer El gobierno Hizo público Una comunicación En la que decía Que trabaja En un protocolo Para el retorno De los exiliados A nuestro país Chamorro Ha dicho Que lo que debería Hacer el gobierno Es cumplir Los acuerdos Que ya están firmados En la mesa Darío Noticias Bueno En primer lugar Queremos denunciar Ese jueguito Del gobierno De andar Publicando Diario Comunicados Para decir De que ellos Están cumpliendo Cosas Ellos no están Cumpliendo nada Y lo que están Haciendo es Irse a parar A la garita Del Incae A decir De que se están Reuniendo Ese no es Verdaderamente Una voluntad De diálogo No es ir a calentar Asientos Lo que se trata acá Lo que se trata acá Es de trabajar Y tomar medidas Y acciones Concretas Nosotros hemos pedido Cinco cosas Cinco cosas La primera La liberación De los presos Tenemos una lista Consensuada Segundo Hay 53 personas Que ellos dicen Que son delincuentes Comunes Y nosotros decimos Que son presos políticos La tercera La invitación A un organismo Internacional De derechos humanos Ninguna de las tres Cosas Lo han hecho También Hemos pedido Efectivamente Que los nicaragüenses Que suman ya 50 mil Que están fuera Del país Se le pueda Protocolizar Algo para que Sientan que sus Derechos y garantías No sean violentadas ¿Y qué fue lo que agarran? Agarran ese protocolo Y lo están anunciando Como el gran avance De las cuatro cosas Que estamos pidiendo Lo cual es Toda una falsedad Para nosotros Es importante El regreso De los nicaragüenses En el exterior Pero es igual de importante Que liberen presos Y no han liberado A ni un solo preso No han avanzado En la lista De las 53 personas Y no se ha invitado A la CIDH De tal manera De que lo que están haciendo Es una campaña mediática Para decir De que están sentándose En la mesa Cuando en realidad No están haciendo Absolutamente nada Entonces Como gran cosa Están diciendo De que ese protocolo Va a ser negociado Nosotros no vamos A firmar Más papelito Nuestra posición Es Si el El documento Que abriga Este protocolo Este potencial protocolo Que realiza Los nicaragüenses En el exterior Es aquel De los derechos Y garantías De los ciudadanos Los cuales ellos Violentaron En menos de 24 horas Mucho menos De que le van a Va a haber Credibilidad En ese protocolo Con que lo firmemos El día de mañana Cosa que no va a ocurrir Les adelanto Que no va a ocurrir Porque realmente Para nosotros Es igualmente importante Las cinco cosas Se me olvidaba Una muy importante Que es la devolución De los insumos A los periódicos De tal manera Que las cinco cosas Que nosotros pedimos Para que se comenzara A implementar Era liberación De los presos Que están en la lista Conciliada Aclaración de las 53 personas Que dicen ellos Que son delincuentes comunes Y nosotros decimos Que son prisioneros políticos La invitación A la CIDH Al país Como garante Del acuerdo De garantía ciudadana El tema Del papel periódico De los insumos Los medios de comunicación Y el protocolo Del regreso A los nicaragüenses En el exterior Darío Noticias Por su parte El doctor José Paley Arana También miembro titular En la mesa de negociación Por parte De la alianza cívica Ha dicho Que si el gobierno Pretende crear Un protocolo Para el retorno De los exiliados A nuestro país Se debe implementar Un mecanismo de seguridad Que les ofrezca Garantía a estos Y este mecanismo Únicamente Puede ser elaborado Por un organismo Internacional De derechos humanos Entre ellos Puede ser La CIDH O la organización De las naciones unidas Y esto es algo Que el gobierno No quiere permitir Dentro de la mesa De negociación En noticias En la mañana Veamos las declaraciones Del doctor José Paley Arana Darío noticias No, nosotros hicimos Una propuesta Este De un protocolo Que garantice El retorno seguro De los miles De exiliados Que han tenido Que salir del país Por razones Que ven su vida Su integridad En riesgo En peligro Entonces Este retorno Tiene que ser En condiciones Verdad Que ese peligro Que ese riesgo Este No Pueda Chocar Contra su vida Pues Contra su seguridad Entonces Es esencial Es esencial Que ese protocolo Tenga un mecanismo Como nosotros Lo propusimos De verificación De protección De seguimiento De sus derechos En otras palabras Regresa un exiliado Lo llega a hostigar A su casa A quererlo golpear Llega la policía A quererlo capturar ¿Ante quién va a recurrir? ¿Ante la misma policía? No funciona Entonces Por eso es El interés Reiterado De la alianza De que tiene que Instalarse La comisión Interamericana De derechos humanos O la oficina Del alto comisionado De los derechos humanos Para que eso Garantice Y tengan Por lo menos Estas personas Alguien A quien Llamar la atención A quien le brinde Protección A que estén en Managua En Managua Y en los departamentos Es una irresponsabilidad Llamar A que todo el mundo Regrese Si no le tenés Asegurado Esas condiciones Que le permitan Vivir Libremente Sin riesgo Para ello Y eso Insisto Solo se puede hacer Con organismos Especializados Que den protección A sus derechos humanos ¿Cuándo lo presentaron ustedes? Eso se presentó Hace días Y ayer Lo que se recibió Es una contapropuesta Que omite Ese mecanismo Esencial De protección Porque Mira Aunque se firme Aunque se hagan Cienes de llamado Si no se les dice A nuestros hermanos Que han tenido Que huir Del país Por su propia seguridad Vea Aquí va a haber Garantías De seguimiento De protección A favor de ustedes ¿Quién va a hacer caso? Si se tuvieron que ir Porque el sistema No funciona Porque el mismo sistema Es el que las amenaza El gobierno Dice que mañana Se reuniría con ustedes En el Estado Para hablar de esto Mira Nosotros le hemos estado Insistiendo En las revoluciones De consulta Este A través de los testigos Y acompañantes Que es preciso Que es importante Implementar Es decir Cumplir lo ya firmado Y Lo del retorno De los exiliados Es un acuerdo Ya firmado Pero es un acuerdo Que debe cumplirse Y vuelvo a repetir Cumplir ¿Cómo? Acriando los mecanismos De protección Verificación Y seguimiento De derechos humanos Que no existen Entonces Y no puede darse No se puede cumplir Sin esos mecanismos Darío Noticias La Policía Nacional Pretendía Que el El preso político Einer López Se convirtiera En un espía Dentro De las manifestaciones De los autoconvocados Su caso Es el siguiente Einer López Es un preso político Que fue Excarcelado El 27 de febrero La propuesta Que le hizo La policía Fue De convertirse En un infiltrado Dentro de las manifestaciones Y proporcionar Información De los nombres De manifestantes Y la dirección De estos A cambio Einer López Recibiría O en este caso Dejaría de ser Asediado Asediado Por parte De la policía Y le sería Retirada Su acusación O su proceso Judicial Ante esto Einer López Luego de ser Excarcelado Detenido Por la policía Y posteriormente Liberado Tuvo que salir Una denuncia Diecinueve Diecinueve Producto De la diligencia Que hicieron Los abogados De la comisión Prens de derechos humanos Licenciado Doctor Perdón Este Arnulfo López Y licenciada María Oviedo Se logró Nuevamente De que él Quedara En libertad Aparente ¿Verdad? Escarcelado ¿Qué acontece? Estamos hablando Que él es Recacturado Un 26 de marzo Llegan a su casa Le detienen Se lo llevan Y él Dice que Al momento En que se lo llevan Le hacen Algunas propuestas Para que él Colabore Y si él Colabora Le van a devolver Su moto No lo van a perseguir Prometen No seguirle el proceso Pero que a cambio Él tiene que Colaborar Y esta colaboración Consiste En que él Se incorporara O se introdujera Dentro de lo que son La protesta cívica De los ciudadanos Que realizan Algunas actividades De los autos convocados En algunos centros comerciales Y que una vez Que él estuviera ahí Y por la cercanía Porque él había sido Una de las personas Que había siempre participado Rindiera información Sobre el nombre de personas Y los lugares Donde esto habitará Darío Noticias Hasta aquí las informaciones En Noticias En la mañana Nos encontramos El próximo lunes Siempre a partir De esta misma hora Y en esta plataforma Radio Darío 89.13 Me despido Francisco Torres Tapia Les saluda Que tengan todos Un excelente fin de semana Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Estamos a continuar Con la información Porque la mayoría Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Gracias Gracias.